Bueno, pues esta es nuestra historia Cuatro chavales de Can Redondo Capital de España Íbamos por el monte Y aquí estamos, señores Aquí estamos Esto es... Estamos perdidos por aquí Así que... Vamos ahí ¡Chavales! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡La cabra! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! Va a haber que darle aquí ¡Eh! ¡No me agraves, hijo de puta! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh!